¿Te lo cruzaste? ¿Te preguntaste? Y es ya una cuestión de todos los días. Además, ahora que no son oficialismos tan delirando, están como locos, entonces se les va la lengua, yo creo. Con Carajo, lo que estamos haciendo es un segmento donde hacemos notas periodísticas en la calle y nos cruzamos con distintos personajes. Y bueno, en el barrio chino nos cruzamos con esta persona que, bueno, la verdad es que no esperaba que tuviera tanta repercusión. Afortunadamente la tuvo. Lo echaron, sabés que lo echaron, ¿no? Sí, sí, sí. Veámoslo de vuelta para que ella lo explique, dale. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, trabajo en el Estado, así que si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Un arma, boom, 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 boom. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Y de qué trabajás? Trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No voy a creer. Y hace cuatro años y medio. Dos años. Me pica mucho la nariz. ¿Le pegarías un tiro al presidente? Sí, obvio. Pero las cartas están echadas, así que, como dijo Maraona, Cerruri y La Habana, ya saben de contra. No, pero no puede ser tan blu. No, tenemos que decir una cosa. Acá, Marilu lo que hizo fue poner en marcha ya los exámenes de idoneidad. El primer tipo que había que arrancar. Arranca diciendo, no puedo decir nada porque trajo el Estado, pero lo mataría el presidente. Fue automático. Esta fue la primera prueba. Se ahorraron un trámite. Yo creo que ahorraron una prueba. El test no debe ser muy complejo. No, no. Es que vos les acercás el micrófono y ellos hablan solos. No hace falta que preguntes demasiado. Ahora, la puntería que tuviste, ¿no? Es que no, para mí, ¿sabés que no es puntería? Es como dice ella. Debe ser más masivo de lo que nosotros imaginamos. Sí. Poneme el tuit entonces de Cunio Olivarón a lo que decíamos recién. Detectaron que era empleado de la Secretaría de Derechos Humanos y afuera. ¡Suscríbete al canal!